Soy un rebelde y no me gusta este mundo chido que haya fantasía Soy un rebelde pero igualmente escucharon a tu gracia que no digas Y brindar a mi más alegrada, to' 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 Soy un rebelde y no me gusta bien vivir a mi boca como mi señoría Soy un rebelde pero igualmente escucharon a tu gracia que no digas Y brindar a mi más alegrada, to' 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 Soy un rebelde y no me gusta bien vivir a mi boca como mi señoría Soy un rebelde y no me gusta bien vivir a mi boca como mi señoría Soy un rebelde pero igualmente escucharon a tu gracia que no digas Y brindar a mi más alegrada, to' 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 Sonido de lucha Sonido de lucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!